20 años de mentiras y desinformación que comenzaron aquel 25 de junio de 1990 en el sobrecogedor paisaje de la Fó de Lumbier, en donde, la casualidad, o tal vez no, quiso que un comando de ETA y una patrulla de la Guardia Civil se encontraran. Los hechos, según la versión oficial, se limitaron a un enfrentamiento armado entre fuerzas de la Guardia Civil e integrantes de un comando de ETA, que fueron sorprendidos por los militares durante una patrulla rutinaria. A consecuencia de estos hechos, un sargento de la Guardia Civil falleció en el tiroteo y dos militantes de ETA aparecieron muertos a la mañana siguiente. Ambos se habrían suicidado al verse atrapados por las fuerzas policiales, ayudados por un tercer miembro de ETA que fue capturado gravemente herido. A partir de aquí, y como ha sido y está siendo habitual en toda la historia de Euskal Herria, la versión oficial de los hechos dejaba muchos puntos oscuros al igual que dejaba muchas preguntas sin respuesta. Por ello, esta versión oficial no fue creída por amplios sectores de la sociedad vasca, extendiéndose la posibilidad de que Susana Regui y John Lizarralde fueran torturados antes de ser ejecutados por la Guardia Civil. Germán indicó en una entrevista realizada por la editorial Chalaparta que aquel día estaban preparando una acción contra la Guardia Civil. Se acercó un sargento y les pidió la documentación. Una vez comprobada, solicitó ver el contenido que llevaban en sus bolsos, con la disculpa de que habían realizado unos robos en la zona. Lizarralde empujó al sargento y lo tiró al suelo. Germán consiguió quitarle la pistola y disparó en dos ocasiones. Lizarralde también realizó algún disparo contra el sargento, al cual se le encontraron tres impactos de bala. Los guardias civiles que se encontraban en la foz comenzaron a disparar. Germán indicó que a ellos les habían trasladado al paraje de la foz en un vehículo, un colaborador. La huida, por lo tanto, era posible. ...con dos miembros de la Guardia Civil. Los dos cadáveres han aparecido muy cerca del lugar del enfrentamiento donde ayer quedaba muerto un guardia civil y heridos el miembro de la Fuerza de Seguridad, el otro miembro de la Fuerza de Seguridad y un etarra. Una primera versión habla de posible suicidio de los dos etarras. Nos informan ya desde nuestro centro territorial en Pamplona. Desde primeras horas de la tarde de ayer se descartó la posibilidad de que los terroristas hubieran huido y se intensificó el rastreo en la foz de Lumbier. Estos trabajos permitieron localizar herido anoche a Germán Rubénac y muertos esta mañana los otros dos miembros del comando. Este ha sido el lugar en donde a las nueve y cuarto de esta mañana y durante una operación de rastreo de la Guardia Civil han aparecido los dos cadáveres de dos jóvenes, un hombre y una mujer. El hombre presentaba medio cuerpo dentro del agua y la mujer, en cambio, estaba tumbada en la orilla. Los dos cadáveres presentaban un orificio de bala en la sien. Le digo que hasta que no se haga la autopsia es imposible determinarlo. En principio, como cada uno solo tiene un tiro y es en la cabeza, en la sien de entrada y salida, parece ser que se han podido suicidar. El ministro Corcuera ha dado una explicación de los hechos registrados ayer en Lumbier y que concluían esta mañana con la recuperación de los cuerpos sin vida de los dos miembros que formaban el comando. Todo apunta a que estemos en presencia del comando de Liberaos que ha estado operando durante mucho tiempo en Navarra, que tiene acciones gravísimas. En cualquier caso debemos de esperar, esta es una primera hipótesis. Y, sin duda, el cerco ha originado el intento de suicidio de los miembros de este comando. Uno está en el hospital y los otros dos han sido encontrados cadáveres. Al parecer, la mañana del 25 de junio del 1990, y viniendo por aquella zona del túnel de Liedena, tanto Susana Regui como John Lizarralde como Germán Rubénat se encontraban en esta zona con traje baños, camisetas y unas toallas y alguna bolsa. Y, por lo que tuvimos conocimiento, llegó un Land Rover de la Guardia Civil, el cual bajó un sargento y entabló una conversación con ellos pidiendo la documentación, etcétera. A continuación llegó otro Land Rover de la Guardia Civil y, en ese instante, por lo visto, surgió el incidente con disparos entre ambas partes, que es donde resultó muerto el sargento de la Guardia Civil en esta zona y herido también Germán Rubénat. Por lo visto, los tres miembros de ETA salieron corriendo por la orilla del río para buscar una salida hacia el túnel de Iyumberri, ya que en esta zona se habían encontrado, al parecer, de manera sorprendente con dos vehículos de la Guardia Civil y el tiroteo les alertó de que podría haber más Guardia Civil, había sirenas y el conjunto de disparos no sabían, por lo visto, si había más o menos. Los guardias se fueron hacia Liedena y parece que los tres miembros de ETA fueron por la orilla del río hacia aquella zona. En este lugar se encontraron algunos de los efectos y algún arma también, y es donde se recogió el cadáver del sargento de la Guardia Civil. Pues, según el resultado de las investigaciones y del proceso judicial, Germán sí sufre una herida en el intercambio de tiros en la pierna, pero al parecer también va con ellos hacia aquella zona, a la vera del río, y es cuando se encuentran con una pareja de personas mayores, de nacionalidad holandesa, donde les solicitan si tienen algún vehículo y ellos llegaron a manifestar que uno de ellos parecía que estaba herido. Por lo tanto, hasta ahí es lo que se pudo saber en la investigación judicial, que se encontrarían con esa pareja. Y luego fueron hacia el túnel de Iyumberri. Los dos holandeses que vieron con vida a los dos etarras después del tiroteo con la Guardia Civil y en el que murió un sargento han declarado en la Audiencia Nacional y ya se encuentran en su país. El testimonio de los dos holandeses podría avalar la versión inicial de que los dos etarras se suicidaron. Según el testimonio de estos turistas holandeses, ellos se encontraban el lunes en la foz de Lumbier observando pájaros cuando oyeron los primeros disparos. Minutos después les abordaron Juan María Lizarralde y Susana Regui, quienes por señas les preguntaron si tenían un coche. Los holandeses, sospechando que se trataba de delincuentes, respondieron negativamente. Los tres avanzaron hacia allá y lo que no sabemos es en el momento en el que se queda rezagado y despistado Germán, que él manifiesta en sus declaraciones que se separa de los dos compañeros. A partir de ahí existen una serie de situaciones, de lagunas y de dudas de qué pudo ocurrir, pero lo que está claro es que desde el primer momento la intervención de la Guardia Civil tenía entre los dos túneles situados a estas tres personas y independientemente del resultado, de fallecimiento, de heridas de unos y otros, los que primeros llegaron fueron la Guardia Civil e inmediatamente miembros del servicio de información y uniformados de los grupos antiterroristas ocuparon toda la zona con un despliegue muy importante de vehículos y de personas que lo tuvo ocupado durante todo el tiempo. Y de él parece, de esta zona, que no pudieron salir ninguno de los tres. La duda mayor que siempre ha quedado en todo el proceso judicial y que siempre se manifestó, tanto ante la audiencia como en los medios de comunicación, los familiares llegaron a manifestar que lo que había ocurrido en la Fó de Lumbier solo lo sabía la Guardia Civil. Y hoy, 20 años después, yo creo que debe manifestarse lo mismo, que lo que ocurrió en el año 1990 en la Fó de Lumbier solo lo conoce la Guardia Civil y que algún día las familias de John Lizarralde, de Susana Arregui y de Germán Rubenach tienen la esperanza de que se conocerá, porque la propia Guardia Civil, bien como cuerpo o alguno de sus miembros, lo contará. Conusuba y de la Colombia ... Asuna Y Adiós Un Am semis Y Am Dan Y Segundo Eduardo Am Pero lo que hay que recordar es que, frente a las continuas dudas de qué pasó con John y Susana durante ese periodo de tiempo hasta que se les encuentra sin vida, los acontecimientos nos dicen que días después la Guardia Civil realiza operaciones en Lumbier, en Pamplona, en la zona de Lecumberri, en la zona de Tafalla y en la zona ribera de Caderita, deteniendo a personas y acudiendo a domicilios de otras personas a las que pretende imputar colaboración o pertenencia a ETA y ayudas a estas personas. Y la pregunta es muy evidente, se la hacían los familiares y nos la seguimos haciendo 20 años después. ¿De dónde obtiene la Guardia Civil la información para llevar a cabo un operativo contra personas posiblemente colaboradoras y miembros de ETA para la búsqueda y hallazgo de material explosivo, de material informativo, de armamento, y que culmina durante esos días posteriores al hallazgo de John y de Susana, con la localización de un habitáculo en la zona de Lecumberri, donde presuntamente señalan que estuvo secuestrado Adolfo Villoslada? Esas y otras muchas dudas son las que a las familias les han mantenido preocupadas durante aquellas fechas y 20 años después. Para insistir, es evidente que sólo la Guardia Civil sabe lo que ocurrió en la FODE Lumbier y por qué días después se llevan a cabo investigaciones y actuaciones policiales contra personas y bienes, y se registra viviendas y se localiza un zulo de dónde se obtiene la información. La disposición del material hallado por la Guardia Civil indica que fue arrojado desde la boca de la cima. La operación de la Guardia Civil se inició en la mañana de ayer con la detención de cuatro personas en Pamplona, Echauri y Lecumberri. Por la tarde era localizada una cima en las inmediaciones de Madoz, a unos 30 kilómetros de Pamplona, donde se encontró abundante material explosivo entre restos de basura e incluso animales muertos. Este material ha sido hallado en un paraje relativamente próximo al lugar donde estuvo secuestrado el industrial navarro Adolfo Villoslada. Todo hace suponer que su custodia estaba confiada a un comando de apoyo al Nafarroa, desarticulado tras los sucesos de la FODE Lumbier y que tuvo que huir precipitadamente al tener noticia de que la Guardia Civil estaba tras su pista. La Guardia Civil las incorpora al procedimiento efectuadas con flash. Y si es las siete de la mañana del día siguiente cuando los han encontrado, y ya os señalo que no había esta vegetación en la orilla del río, sorprende que se hicieran con flash. Las familias pensaron que estuvieron ocultando los cadáveres desde esa tarde noche y de nuevo insisten en la necesidad de saber y de conocer que es lo que ocurrió entre las doce del mediodía, donde se produjo el primer enfrentamiento con la Guardia Civil y donde resultó muerto el sargento Urbás y herido Germán Rubenach, hasta aparecer aquí a la tarde noche de ese mismo día. Y por mucho que quisieron decir, de hecho, el tema denunció Amnistía Internacional. Quiero que se sepa porque fue el primer caso que denunció Amnistía Internacional. Fue un caso que fue al Congreso de los Diputados y el gobierno, el ministro del Interior entonces, tuvo que dar tres veces una versión porque no se la creía nadie. Incluso Ardanza, de primeras, dijo que era el presidente de aquí, de Endakaritza, de Endakari, dijo que, o sea, él no le parecía, que no había una, que no era una norma así que los militantes de ETA se suicidaran, que no se lo creía. Luego, al cabo de pocos días, le pegarían un tirón de orejas y tuvo que decir que bueno, igual, acaso, pero no. En relación con este caso, el Partido Socialista de Euskadi ha exigido hoy al Endakaritza y José Antonio Ardanza que explique sus vinculaciones con ETA para haber afirmado tan rotundamente como lo hizo en unas declaraciones ayer qué instrucciones reciben los terroristas en caso de verse acorralados. Los socialistas vascos, en un comunicado, dicen que Ardanza ha cometido una grave irresponsabilidad al haber puesto en duda la versión oficial de los hechos de Lumbiar. Con sus declaraciones, dice la nota, Ardanza da su total credibilidad a los terroristas y desprestigia a las instituciones democráticas. En un traslado de media hora, tardaron dos horas y media. O sea, fue la estancia en el hospital de Rubenach, que era un posible testigo, fue una odisea total. ¿Cómo lo vimos? Pues que ya sabíamos, no es que el Coltura no hizo nada más que mentir, Germán ya nos había dicho lo que había pasado. Nosotros ya sabíamos lo que había pasado ahí. Y este lo que querían es que... Todavía andan, ¿eh? Que Germán les había matado a los otros dos y luego se había suicidado él. Y claro, ahí tenían... Se les descubrió bien fácil, porque el primer tiro que le pegaron, le pegaron a Germán en la rodilla. Y el mismo que le había pegado a Germán en el tiro en la rodilla, bajó y le pegó otro tiro aquí en la cabeza. Después de que vinieron de torturar y matar a los otros dos, a Susana y a Alizarrande, volvieron a recoger el tercer cadáver, que era Germán. Pero Germán respiraba. Que eso fue lo que las jodió después. Le llevaron aquí al hospital. Y en vez de llevarle por el sitio bueno para sacarlo por un vier, pues en los baches esos para salir al día de nato, en esos movimientos a veces morían. Pero se jodieron que llegó vivo. Bah, Uzo, anantolatube no, en una hora de iteco... Zaintza... Bah, gore hospital de An, e... etcétera. era la presencia de los Berlusón, y un iba. Y luego, lo que se levantaba, y luego, sí, ya se quedó en una de las paredes. Y ya fue, porque se les gustó, y se lo llevó, ya se quedó, pero no salgó, y no salgó. Y ya se quedó, y ya se quedó, ya se quedó. ...bi balizko militante proposatuz IES egitea. Berailek bazookatela IES egiteko plana prestatua... ...eta nahi zanez gero hospitaletik aterako zutela esan ezez. Normala denezala Germanek uko inzion... ...eta gero jakin izan genuen balizko militante horiek... ...pikoletua zilela ere ez. Honek guztia erakusten du Guardia Zibilak... ...bazuela bere biziko interesa... ...Germanek esan zezakeena isila arazteko ez. Hortan hori izan zen Ekaña Rialdean ez... ...gatatu cortaela horiek eta... ...batzen nahi zustut... ...san Fermiak pasatuta... ...elaman zutela German... ...mai madrilera. Madrilera eta orduan ba... ...egun guzti hoietan... ...hauzoko a jendea horiek izan ez. ...sabes? ...le posioen unha grabadora... ...i no se quede bajo la cama... ...otra se lo escondeu en el váter... ...i... ...xorradar deses... ...le hacen estos... ...lo que hacen siempre... ...el mal. ...lago le querian preparar una fuma... ...para limperle afuera... ...sabes? ...en esto... ...en la calle... ...arek arreposituen... ...bizidik barruan... ...barruan arreposituen... ...bizidik... ...se hati da... ...kartxela bada... ...bi puntak... ...serreu eskeo... ...eta gero... ...ba... ...agertuzian... ...an... ...eta... ...ba... ...hortuan... ...guri suskoen... ...de san... ...ba... ...eta gero... ...teguena... ...zusanak berak... ...hilsituela... ...bastiak... ...baina... ...zusanak... ...ezixekien hel... ...segat dikauan... ...bi tiro... ...nemundak... ...eta... ...hor duan... ...zartuzaan... ...bazetxe... ...bestiai di... ...tiruakemona... ...eta gero... ...be burua... ...beak... ...emuteko tan... ...haber... ...bi tiro... ...zeineke... ...emut eixuan... ...ez... ...ezitauela emutek... ...o sa que baneikoa dela... ...batekin acabaig... y de día en mutuco, está y crezca. Y creo que los que no se entienden, hay que estar bien, hay que ser. Yo creo que es parte de la estrategia que utilizan con frecuencia. No es la primera vez que hay un militante que fallece y divulgan el nombre de otra persona a unas sabiendas de que no corresponde. Entonces, no sé exactamente con mi intención si se incordian un poco más a los familiares, preocupar o controlar alguna otra cosica, pero es cierto que no es en el caso de la Fodo Lumbiar, no es la única vez que han hecho eso. Yo recuerdo que dieron, no sé el nombre, pero en vez de Susana, daban ya como verídico que la persona fallecida era otra persona. Otra chavalica, no me acuerdo exactamente. ¿Uscudo, no? ¿Uscudo? ¿Uscudo? Igual sí, pues una chiquita. Entonces, pues fuera. Entonces, la primera divulgación es esa. Saben con el cotejo de huellas y todo aute pronto a quiénes son o qué personas son las fallecidas. Entonces, exactamente a qué veces a estrategiar, pues no lo sé, pero es lo que es consciente y permeditada. Esa no es la… Esa no es la… Sí, desde siempre es que… Esa no existen, desde lejos, en los brazos, ...y en la gente que tenía que irme a la gente. Y no me hablaba de que me quedaba más allá. Y no me sorprendía. Y yo, no me hablaba de que lo mismo. Y no me hablaba de que me quedaba en la familia. Y no me hablaba de que yo, que no acababa de hablar. Mi hermano, el pequeño, y yo trabajamos en la misma empresa. y mi madre siempre se dormía con la radio, siempre, y siempre atenta. Y nosotros sabíamos que mi hermano andaba por Nafarroa, porque Nafarroa era Amalurra, Beraren Sanzan, Amalurra. Y entonces, oyó por la radio que el azo de Lumbier había pasado algo, había habido un tiroteo. Primero dijeron que si eran presos gente común, pero mi madre ya estaba con la oreja. Y entonces, como estuvo al tanto de todo lo que iba surgiendo, cuando dieron los nombres, nos llamó a la fábrica. Y nos vino un director, bueno, me vino a mí a decirme, vete a buscar a tu hermano. No, vino un director a decirme que me llamaba mi madre. Entonces mi madre me puse al teléfono con ella y me dijo, le han matado a John. Tranquila, ¿eh? Yo me puse, pues imaginaros, ¿no? Y sin embargo mi madre lo primero que me dijo, tranquila. Entonces fui a buscar a mi hermano y ya se había adelantado el director que me había dicho, vete donde tu hermana. Y nos juntamos por el pasillo. Le dije, han matado a John. Y así fue. Por mucho que se empeñaron en que se había suicidado. John nos había dicho más de una vez, yo moriré matando. Eso en el otro lado, en su faceta militante. Y yo para estar aquí quieto, que me metan ahí abajo y me pongan unos puerros encima. Y nosotros sabíamos que yo nos haya suicidado. Y luego, bueno, habido pruebas por ahí que las corrobaran. ¡Chau! y en la ciudad de México, se quedó en el gobierno de los países. Bueno, ahora mismo, desde entonces, se quedó en la ciudad de Berzillo, en el gobierno de la República, se quedó en la ciudad de Berzillo, la gente de Berzillo, se quedó en la ciudad de Berzillo. Esto es un gran lugar de la ciudad de Berzillo. y que la gente no hace nada. Ni a través de la historia de la ciudad, pero la gente no está en la historia de la escuela. Y no está en la historia de la ciudad. Y ahí está, está en la libertad. Ese es el mundo, de las empresas, las escuelas, los comercios son muy bien. Nosotros nos han hecho y nos han hecho manifestaciones y nos han hecho el dinero para que se han hecho. De hecho, Yo creo que sobretodo había una sensación de tristeza y de sentirnos timados, ¿eh? Hau ezinle, ¿qué? Eta esta egisa inundik, inora. Gero familia etorrizanean gainera, es que esta posible. Hemen tiroteo baten hostian, baina esaten dagoena, o sea, gizurrutza parreitxia da hori esatía. Esta inoketsuen sinistu. Gentea pena ondixakin. Ni, guste, oza, miñez kalera urten zabala, eta eraberean, egun hartan parte hartzian nahi zuen. Eta nola baiteko, Susana Iagurrezateatik aparte ere, adieraztea, guk gizurrauezin nirgu sinistu. Eta beste gauza da behar dugu, ¿eh? Se, se, se pasa usan benetan. Bogoratzen naiz, uste hota eskatu inginua la, ba, berzino hori etxenezin izten, eta alkatia momentu hartan ertzaien buru zenez, ba, bihardan modoko inbestigazinua itxeko, eta ze gertatu zenan, ba, asaltzeko. Eta egia nahi genuela. Ba, eskua jaso ginoan, baina sekula etzan etorri horren adierazpeni. Horuan, hor gelditu da beti, ba, ilunean. Abarria laile estetzen zen, abarria laile estetzen zen. Abarria laile eta agia da, abarria laile estetzen zen. Jon Lizarralde y Susana Arregi, fueron enterrados el 28 de junio en sus localidades de origen, Anduain y Oñati respectivamente, en una jornada de tensión e incidentes. Miles de ciudadanos vascos despidieron a los dos militantes. En la localidad natal de Susana, Oñati, la archancha cargó contra una manifestación que recorría sus calles, y en la que participaban miles de personas. Herri Batasuna intentó que Jon Lizarralde y Susana Arregi fueran declarados hijos predilectos de sus respectivos ayuntamientos, propuesta rechazada, y que sus capillas ardientes se instalaran en los salones de actos de las casas consisteleales, cosa que al final sí se consiguió. Fueron plenos de gran tensión. El alcalde de Anduain fue calificado de traidor por parte de sus vecinos. La coordinadora Kass convocó una huelga general en Anduain y Oñati para el 27 de junio, que fue ampliamente respaldada. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin izgaitzak oidira, zensio ofizialak, zebalio gabeak, eut, eut, balak Zentu gabeak irau, eta gertur soian, emian badaki, inun berriko arroian Inun berriko arroian Faltaba solidez, concordancia y seguridad de todo el material probatorio que había aportado el Ministerio Fiscal De ahí, la conclusión absolutoria de Germán Rubenatz Pero lo que la audiencia no hace es dar el siguiente paso Y es iniciar una investigación con ese material probatorio Para requerir mayores determinaciones y conclusiones A quienes estuvieron los días 25 y 26 en la Fó de Lumbier Llevando a cabo la investigación en primera línea Que es la Guardia Civil Solo la Guardia Civil podía aclararle a la Audiencia Nacional Que había ocurrido en el interior de la Fó de Lumbier En ese momento la Audiencia Nacional da carpetazo y cierra la investigación Pero lo que continuamente se ha reiterado por los familiares De John y de Susana, por Germán Y por el proceso judicial que se llevó y también en la calle En las denuncias sobre aquellos antecedentes y crónicas Como decía el libro de Chalaparta de unas ejecuciones Es que, cual y quien es el motivo, el origen y el responsable de esas muertes John Lizarralde presentaba un informe pericial médico Que señalaba que había muerto por inmersión en las aguas del río Irati Y a pesar de ello tenía en la cabeza un tiro a cañón tocante Como señalaban los informes de la propia Guardia Civil Que no se ha aclarado de qué mano pudo partir Susana Arregui tenía en la parte izquierda de su cabeza Dos tiros a cañón tocante A pesar de que ella manejaba la mano derecha Y es difícil, según los propios informes policiales y forenses Que ella acabara con su vida E intentaron que fuera Germán Pero no se pudo probar Y la audiencia no tuvo más que absolver La investigación sigue abierta Para señalar quién le quitó la vida a Susana Arregui Y finalmente Germán Rubenaz Por la situación en la que se encontraba Herido primero en la pierna En los primeros intercambios de disparos con la Guardia Civil Señala que él no sabe qué ocurrió con sus compañeros Que se pierde de ellos Y cuando recobra la conciencia Está en el hospital de Navarra Que tiene unas graves heridas en la base de la cara Que sale por la frente Y que le ha dejado sin visión de un ojo Y que piensa que a él le dieron por muerto Y por eso le abandonaron Él establece también una responsabilidad en la Guardia Civil Y así lo declara en el proceso judicial Cuando él declara libremente Ante el juez Ante el fiscal Ante la presencia de los abogados de la acusación Y sus abogados defensores Para determinar las muertes de John De Susana y de sus heridas Señala que él no se ha hecho esas heridas Y que él tampoco ha disparado contra sus compañeros Y considera, afirma, mediante opinión Efectivamente, que cree que sus compañeros Tampoco se han quitado la vida Que no tienen órdenes en ese sentido Por parte de su organización Y que no es una cuestión Ni que se haya producido en el pasado Ni que se había producido en aquel momento Y él lo señala categóricamente Yo no quiero ninguna compensación Porque es como Si tú recibes una compensación Ante una cosa de estas Es como Yo tomé de ejemplo Las Madres de Plaza de Mayo Conocimos a Eve de Bonafini Bueno Aquella decía Te daban 100 dólares de plata Y te ibas con tu dolor para casa Y se ha zanjado el tema No Nosotros fuimos allí pidiendo Que como en Sudáfrica O sea, que tú no puedes cerrar una herida Cerrar en falso Hay que abrir Limpiar Y luego cerrar Y nosotros fuimos allí Que lo que queríamos Nosotros como gente afectada A la violencia que hay En toda Euskal Herria No como víctima de No, 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 no Para nada Fuimos pidiendo unas comisiones de la verdad Aquí hay que depurar responsabilidades A mí no me vale Que nos van a dar Yo para qué quiero dinero O sea, con el dinero de los fondos reservados Que mataron a mi hermano Son los que luego me van a dar Para que me calle O sea, han pasado 20 años Y estamos pidiendo lo mismo Pues que se aclare Qué es lo que ha pasado Ha habido tres muertos Una sabemos Según la versión que dice En lugar de decirle un muerto Pero los otros dos muertos No sabemos qué es lo que ha pasado Dicen Pero según Luego los datos No concuerdan Todo es eso Y nos van a dar Y nos van a dar en Naparroakinez, pues, ni kena kendeuse, eh, Antzio Nikan. No es sensazio, bai, digo, ojo, hau tripas, da, ta, bai. Bai, está, git, bere, benis, beti, bezuten histori bat, berezia Naparroakinoiek, bueno, eskualdo no uzi Naparra gela, ez, nola da, oi zaten zuten, mandela oita margurtena. No, quizás nuestros nietos sabran algo. Oiza, claro, ya. Pero, a mi ente, bestela ez. Oiza, claro, bestela. Bestela ez. Guk estu gauri, eta gure semiape, kosten goxete. Azko bizibiko dia. Dau zi, oso kanbizeu biko da, horreik ausa danok, garbik eta etorteko. Oin, bak, kaso? Euskin batek igual joko gau egunen baten, Euskalda Resiabe. Bizartxoan bat agertuleko, baina zaila da. Baina, argi bideik ez togartu. Nik usteo tinok eta, ta, komeniko sala jakitia, batzatik, han egon sirena kondodak. Ixas egartatu zan. Ziu. Kosta koda, baina iran askorau. Guk. 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 Gracias por ver el video.